Camilovers y aquí vamos en esta aventura Vamos con mi amigo Sara Con Puchi y con Mari Vamos a estar viendo diamantes Y comprando diamantes Esto está demasiado demasiado emocionante O sea, vamos a ver Diamantes de millones y millones de dólares Así que ustedes, quédense ahí Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el día de hoy En el día de hoy les tengo un vlog Mari, silencio Porque voy a estar acompañando a un muy buen amigo mío Zack, que se va a comprar unos diamantes Y bueno, quizás yo también le eche el ojo a unos diamantes para mí Así que acompáñame Estamos ya en la parte privada Y miren la parte de bóveda que tienen Aquí tienen que poner unos tesoros Vamos a comenzar con todo lo que nos va a mostrar, Brian ¿Está en un plato de plato de plato de plato de plato de plato? Está por acá, y cuesta... Díganme si esto no parece de princesa Un millón de dólares cuesta esta prenda Tiene que estar Y bueno, Brian se acaba de ir Que vamos a entrar a la bóveda Es hermosa de nada Pero bueno, nosotros vamos a echar un ojito A ver cómo es Miren esta puertota Esta puerta pesa más que yo Me siento como que voy a ir a una presión No sé Me siento muy raro Bueno, vamos a portarnos bien Y le damos de nuevo para la espilla A ver qué nos vamos a llevar ¿Qué ustedes creen si me llevo El collar de un millón de dólares O los anillos Los anillos estaban un poquito baratos María Antonia y yo Tenemos los mismos gustos Miren, ella se quiere llevar Este collarcito de diamante Y mamá se quiere llevar este Y también el anillo Que me queda un poquitico grande Pero lo podemos arreglar Aquí tenemos como dos millones de dólares ¡Ah! Puchi, vas a tener que salir con guarda espalda Con todo esto que nos llevamos ¡Cami Lovers! Y déjenme echarle el chismecito Que esta joyería en la que estamos Es de las más viejas Y de las más lujosas En los Estados Unidos Les voy a estar dejando el nombre Por aquí abajo Por si ustedes también se mullan Y vienen para acá A llenarse de diamantes Brian nos va a traer La pieza más fabulosa Que hayamos visto en nuestra vida Puchi, nos estamos viendo Esta pieza que estamos viendo acá Es de 1920 Y está certificada por la CAR Y el INDE Shelley que está acá con nosotros Es una curadora de diamantes Y ella trabaja en un museo de diamantes En Arizona Así que nos está enseñando esta pieza Que es pública, pública, pública Esta pieza que está por acá Es invaluable Es decir que no tiene un precio Pero si algún día Fuera a una subasta Estaría en los millones Así que se pueden imaginar Es una pieza que está dividida en seis Y su propósito principal Era utilizarlo como una bandana Así Tomó tres años hacer esta pieza Y me la voy a probar ahora Y ahora mismo tengo una pieza única O sea, esta pieza completamente Se convierte en seis piezas Pueden ser un collar Y puede ser esto que tengo en la cabeza Ahora mismo Que es como normalmente Se utilizaba en los 1920 Y después les voy a echar el chismecito De cómo llegó esta pieza Aquí Desde París Camilovers Y ahora viene una pieza Súper que es súper especial ¿Cuántos de ustedes son fan, fan, fan De Titanic? Y aquí tenemos una réplica Del corazón del mar Miren esta belleza ¿Tienes que ayudarte a mí? Claro que puedo El corazón del mar Miren qué belleza Me parezco al rosa de Titanic Es desafío azul Y miren los detalles Qué bonito Camilovers Y esto también es una joya Que casi casi es invaluable Está en 1.2 millones Y miren qué belleza Este también está lindísimo Y este está barato Barato Antina 75 mil dólares Nada más ¿Qué chico? Pero es que ya nos hicimos De este video Que yo Y no lo tengo Pero no lo voy a tener Que esperar A ver Que esto no te lo encontré Cuando no estoy Así que la Pero ahora No voy a ir Y bueno Es invadiendo Y bueno Y bueno A la nieta le tocó Limpiar el ático Cuando estaba limpiando el ático Adivinen lo que se encontró Un baúl de Louis Vuitton Así mismo Dos o tres tan duros 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 Que lo primero que hizo Louis Vuitton Y adentro Adivinen qué era lo que había Unos vestidos hermosos Así como de gala Y justo abajo Se encontró Cuatro cajitas De estas que vimos De carquíes Y bueno Ella dijo Te voy a hacer con esto Y llamó al museo Del MoMA En Nueva York Y ahí mismo Las personas se quedaron frías Cuando vieron todas las fotos Que ella le mandó De todo lo que ella tenía Y bueno Por una suma Que no se sabe cuánto fue Mucho money money Bueniquiqui Ella lo vio todo Y ahora Está allá afuera Para que lo podamos hacer Los vestidos Aún están en el MoMA Y esta pieza Que ustedes ven acá Va a estar en el museo De Arizona De Gema Porque me estaban contando Que Arizona es conocido Por ser de los estados Con más piedras preciosas Yo no sabía eso Antes de irme Ay se me quedó caminando Y caminando Y no vino Pero bueno Déjenme allá abajo en los comentarios Cuál fue su pieza favorita Mi pieza favorita Fue esa de cartier Que se dividía en 6 pedazos Ya les conté Que se hacía Arete Collabra Salete Esta cosita para la cabeza Que se me parece mucho La Gucci Que ya hemos visto aquí En uno de los hauls Déjenmelo ahí abajo En los comentarios Ah Y díganme también Que esto es strange Que fue lo que me llevé Para la casa Pero bueno Ahora sí Vamos a terminar Porque ya yo tengo mucha hambre Y me tengo que ir a comer Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado En el mundo de caminar Por hoy Ya acabamos Chau Chau